Muy buena gente, soy Garche, vamos aquí en un nuevo vídeo en una análisis de las Patch Notes, el patch 4.20 Tides of China Que bueno, en el cual hay solo unos pequeños balances de dioses y de... bueno, y de algunos activos e ítems, ¿no? Pero no hay unos supercambios, pero la verdad es que son unos cabronazos este de Jerez Y ayer, que nos lo enseñaron en directo, no aquí porque no hay nada en general escrito Pero el otro día nos enseñaron ya algunos cambios para la Season 5, en la cual, por ejemplo, el mapa será más ancho Y bueno, dicen que van a ser totalmente simétrico el mapa realmente, no como ahora que dicen que es simétrico Pero realmente no, porque hay unos muros en la solo y en la duo que son distintos realmente, ¿no? Porque están un poco intercalados Y bueno, que iban a ser diferentes monstruos de la jungla, rutas distintas de jungla Muchas cosas, muchas cosas, la verdad, así que ya veremos a ver qué tal está todo Espero que es muy guay, esperemos que la Season 5 prometa, pero de momento vamos a lo que vamos Y sobre todo una cosa más importante, todavía nos enseñaron Que en el 4.21, es decir, dentro de dos semanas Cuando hagan las paredes, ¿no? Vaya, serán tres semanas en total para que salga el parche y eso Está en el 4.21 la nueva aventura, que será otra vez de PvE Y dicen que se la han currado un montón, que hay puzzles y hay cosas super chetadas Es decir, que se han currado un montón el modo PvE me refiero como la que hubo esta que tenías que ir farmeando los ítems La cual yo vicie un montón y volveré a viciar a esta porque me encantó el modo Es la puta hostia ese modo Y bueno, si sale otra aventura de ese estilo, pues le dedicaré muchas horas Y tendréis muchos vídeos de esa porque me encanta la aventura del juego este Así que, poco más Vamos al lío ya con el 4.20 y nuevo dios también en el 4.21 habrá, ¿vale? Aún no han sacado nuevo dios, se están retrasando un poquito Pero bueno, nos han enseñado un poquito el modelo del dios Y que será una maga Pero no han especificado mucho Así que, vamos allá Bad notes 4.20, señores Vamos al lío, empecemos Lo primero, skins como siempre Para empezar, tenemos aquí de la odisea estas tres skins Esta te la llevas con el premio ¿Vale? Es de Bacchus Después Pixel Rash Hibo Y el Sand Viper Au Kwan No están mal las skins, sobre todo estas dos O sea, estas dos sobre todo Esta no está tan guay Pero aún así esta de Hibo podría estar más curra realmente No es algo súper impactante, aunque se ve muy guay en la imagen Los efectos están guay Los efectos de sonido y tal Pero no es una skin que diga Dios, me ha encantado, ha sido la puta Hostia, a mí personalmente, bueno Está bien La de Bacchus me ha gustado más Y esta está guay porque cambia bastante la forma de las skins Y bueno, el sonido y eso también está bastante curra Después, además de meternos las skins de odisea Han metido ya las del Digital Loot Pack Sabéis que cada año meterán el Digital Loot Pack del SWC En esta ocasión valen 1500 gemas E incluirá estas cinco skins No, estas cuatro skins Perdón Porque estas maestrías de Hibo, vale Incluye la Mystic Defender Nid La SWC 2018 Queen Afrodita La del King Thor Y la de Cernunos, vale De Convenciones esta La verdad es que las skins La de Mystic Defender Nid está bastante currada Estas dos no están mal Pero son los típicos efectos de que pone Hyreth X cuando hace un... Cualquier cosa Cuando hace cualquier habilidad No sale el típico efecto Hyreth X en el suelo Básicamente son muy parecidas a Tier 2 Más o menos Pero con efectos de SWC Como siempre las sacan Tampoco que nos vaya a sorprender más de allá De lo que hacen siempre Es lo que hacen siempre y ya está Al menos algunos efectos son más chulos Que los que nos habían sacado anteriormente Y eso, vamos a ver un poquito también Qué más es lo que viene Lo primero lo de la odisea Esto ya lo hemos hablado Un Super Chill Anuncer Pack Este no sé qué tal estará el Super Chill Anuncer Pack Pero bueno, estarán un poco de chill al parecer Después el Bagus que nos viene Después aquí el Digital Look Pack Ya lo hemos hablado Las cuatro que vienen Y además vienen los Adopt Items Que viene el Global Emote El Recall Y el Guard Skin Además de un Divine Chest Roll Que para qué cojones quiero yo más Divine Chest Tiero para donde llegue Bueno, da igual Esto está muy bien Un Divine Chest Roll, ¿vale? Pero ya sabéis que los Divine Chest Vienen en skins que son super exclusivas Como por ejemplo Conventions y tal Así que está muy bien Por 1500 gemas Realmente es un precio bastante bueno Teniendo en cuenta todo lo que te viene Pero el caso es que tienes que gastarte 1500 Por todo Al que algunas skins de ellas no te gusten Por ejemplo, ¿no? Eso es un poco la puta de siempre Después, además han hecho el Remodel De muchos ítems Remodel, ¿vale? El Rediseño del Artwork Del Arte De muchos de los ítems, ¿vale? Van Crotalo Un poco de Death Dead Malice Dead Bringer Malice O sea, un montón de ítems Todos estos ítems al parecer Tienen un nuevo Artwork No sé No lo han enseñado ni nada Así que Bueno Ya lo veremos cuando salgan Sin más Son los mismos ítems No han cambiado nada De estos Concretamente Al menos Creo yo Pero los Artwork son diferentes Bueno, el Soliter sí que la han cambiado Por ejemplo De estos que hay aquí ¿Vale? Ahora vamos con Bug Fixes Han arreglado Unos problemas que Cuando se comían Los controles Dash Siempre limpiaba Roots en el cast Pero pueden ser afectados Por Roots Durante Durante la carga Menos que Exactamente Esa carga Ese tipo de carga Te haga inmune Al Al Root ¿No? Así que bueno Lo han Lo han Bueno Pues arreglado Digamos ¿No? Tienen que quitar Los Roots Siempre Estas Skills El 1 de Geb El 7-10 transformaciones De Wong El Erlang Shen Sus 2 transformaciones También Pero dicen 7-10 transformations Y El Kuzembo Sumoslan ¿Vale? Si estás Rooteado Podrás tirarlo Y directamente Te limpiará el Root Pero si te metes Root Por el camino Y no te hace inmune a Root Esa misma skill Pues ya sabéis que Te comerás el Root Igualmente Kamazots Han arreglado Un tema de la descripción Para dejar claro Que Kamazots La pasiva del 2 ¿Vale? Afecta En todos los buffos De jungla Los buffos solamente ¿No? Era Y es lo que ponía Solamente buffos Pero también Afecta A los Largue Fire Elemental Es decir Al Elemental Gordo de Fuego Y a los Oracle Eso también te consiguen Stack de la pasiva Y después Kukulain Han arreglado la descripción Daji han arreglado Un error Donde no aparecía El Daji Spolab Este En la ulti Kumba han arreglado Kumba han arreglado Un error ¿No? Que cuando te limpiabas La Moomenspeed También te limpiaba La Attack Speed En low Sabes que cuando Te despiertas Del 3 de Kumba Karna Por un golpe Antes de despertarte Normal Recibes un debuff De Moomenspeed Y de Attack Speed Pues ahora Con un sprint Por ejemplo Se están limpiando Ambos El de Attack Speed Y el de Moomenspeed Cuando tienen que ir Por separado Y si te limpias La Moomenspeed Pues no te limpias El Attack Speed Básicamente Por otra parte Han arreglado Un error Con el efecto visual De los básicos De Rejin Con la nueva skin Y bueno Lo mismo que han hecho Con el Bakus O sea Con el Kumba De la Moomenspeed En low Y Attack Speed En low El 3 hacía lo mismo Exactamente Y también estaba limpiándose Así que bueno Cambiado Por otra parte Señores Empezamos con los balances De ítems Soul Eater Un pedazo de cambio Que recibe este ítem En el cual tendremos que ver A ver que tal está Como mínimo Lo tenemos que probar Aunque su precio es Carillo Soul Eater Y Evolved Soul Eater Será un ítem Que evoluciona Que tendremos Que nos encontraremos Con el Soul Eater Nada más empezar 2400 de precio 30 de Physical Power 10 de Physical Lifesteal Y 10 de Cooldown Para empezar 30 de Power 10 de Lifesteal 10 de Cooldown No son malos números 10 de Cooldown Siempre se paga bastante bien El Cooldown se paga caro Y los AECs Ahora mismo No usaban ningún ítem De Cooldown Como tal Porque no había nada Que dijeras Me renta Yo tú no me voy a hacer Con un AEC Quizá con un anizo O algo así En algún momento Te lo podías llegar a hacer Pero normalmente no Y esto le da pues Un poquito un toque extra Con ese Cooldown ¿No? ¿Qué pasa? ¿Vale? Cada vez que un objetivo Muere cerca de ti Ganas un stack No tiene por qué Matarlo tú ¿Vale? Pone que muere Ya sea Dioses O sea Bueno Ganas un stack ¿No? Con los dioses Con los Jungle Monsters Los Largue Jungle Monsters Es decir Buffos y demás Y los bosses Te harán 5 stacks En vez de 1 ¿Vale? A los 100 stacks Que ya repito No tienes ni que lagitearlos El Soul Eater evoluciona Ganando 20 más de Physical Power Y haciendo que tus habilidades Curen un 10% Del daño realizado ¿Vale? Un 10% Del daño realizado Por lo cual Este ítem por 2400 Se estará dando 50 de Physical Power 10 de Lifesteal 10 de Cooldown Y te curarás Y te curarás un 10% De tu daño Con Skills Por lo cual Personajes de Skills Como Amucenka Por ejemplo Que bueno Se usa a básicos Pero también está muy bien Con Skills Porque pega bastante fuerte Y tal Pues ganarán un 10% De Lifesteal Con esas Skills Por lo cual Es un ítem Que tendremos que probar Que habrá que ver Porque es un ítem Que tiene bastante potencial Esto también Puede ser que lo quieran Meter del rollo Para Junglas Que se yo ¿No? Porque el Jungla El cooldown Siempre le ha gustado Y los Junglas No tienen Lifesteal Siempre se tienen que ir curando Justito con lo del Boombas Pues dicen Vamos a hacer Que quizá a los Junglas Pues le rente esto Un Thor por ejemplo Yo que sé A lo mejor quiere Lifesteal Por alguna razón Para curarse Y quiere 10% de cooldown Y al final Total Te mete un martillazo de 600 Que se cure un 10% de 600 Se está curando 60 No está mal del Thor tampoco ¿No? Hay que ver Cómo se usará esto Quién lo usará Y sobre todo Pues eso Como se stackea Muy rápido Pues Porque se stackea Con todo Viendo a Verir Minion Haciendo jungla Con todo De todas las maneras Se stackea bastante rápido No será muy muy costoso El hecho de llegar A tenerlo full ¿No? Y bueno La stackea no está mal 30, 10, 10 Son unas stac Bastante decentes Por otra parte Han añadido Bueno Han modificado El tier 2 De este ítem ¿No? Porque como el tier 2 Daba cosas que no tienen Nada que ver con ahora Y le han quitado El Crow Control Reduction Y le han añadido 15 de Physical Power ¿Vale? Por otra parte Thorns Señores Todos lo pedíamos La verdad O sea Bueno Yo lo pedía sobre todo Thorns Estaba roto Es así O sea Yo como ADC ¿Vale? Me sentía muy frustrado En el momento en que Tú Estás en late game Es tu momento De brillo De la partida Cuando vas a reventar Cuando puedes hacer el carrito Y un tío le daba un botón Al Thorns Y estabas 8 segundos Corriendo de él Sin más No podías pegarle El tío se te tiraba La cabeza Y le daba un botón Y tú no podías contestarle De ninguna forma más Que corriendo Como un retrasado Eso no estaba bien Eso evidentemente No estaba bien No puede ser Que tú Estés corriendo 8 segundos En una teamfade Porque un tío Le daba un botón Pero es que Podían tener 2 O sea Podías estar Si se lo turnaban bien La gente Los players buenos Podías estar 16 segundos Corriendo Mientras te están partiendo La cara Que es que no es que el tío Se quede ahí quieto Mientras te Mirándote No, no, no El tío le daba el botón Y te reventaba la cabeza Mientras Así que Bueno Upgraded Thorns Reducido a la duración De 8 a 5 Así que durará 5 Con mejora O sin mejora Ahora la mejora Lo único que hará Es que te cures un 50% En vez de un 100% Del lifesteal Que tengas Así que bien Me parece bien el cambio Me parece interesante Necesario Thorns Un poquito más flojo Al menos son 5 segundos Lo que te molesta Y no 8 Que ya me parece Igualmente que es Bastante molesto Pero 5 segundos Es asumible 8 es demasiado 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 Por otra parte Executioner Incrementan el coste De 2250 2350 Me parece sensato Incrementar 100 El coste del precio El Executioner Es un ítem Que es tope de top Todo el mundo lo usa Da 35 de power Porque lo ufaron Y no le subieron el precio Y eran plan Bueno pues aquí Estos rentas Si o si Y ahora Pues le han subido 100 El coste La gente lo seguirá Comprando igual Porque es un ítem Jodidamente bueno Y necesitas comprarlo Y en la build Cuadra perfectamente Así que Executioner Recibe un incremento De coste Seguirá usándose Porque es un ítem core Y se va a tener que usar Da igual que valga 2500 La gente tendrá que comprarlo Porque es muy muy bueno Bueno a lo mejor Si se pasan de precio A lo mejor la gente Tira más por el 15 Pero os queda tan buen Attack Speed El Executioner Que vale la pena usarlo Balance de dioses señores Amaterasu ha recibido un buff Está muy fuera del meta Así que quieren Recuperarla de alguna forma Y de que forma Pues con el 2 Bajándole el cooldown 2 segundos De 14 a 12 Es un cambio interesantísimo Y reducen su coste de mana 10 en cada rango O sea Está muy bien este cambio Amaterasu Puede que Amaterasu Vuelva al meta Yo considero Amaterasu Que es un pick más En el olvido Que malo Porque malo no es Es buen pick Es muy potente Sus auras son la bestia Su pasiva es potentísima Simplemente Ahora Está en desuso Está un poco en el olvido Pero es un buen pick Es muy potente Muy consistente Su tradeo Su 1 contra 1 potente Tiene autocura Tiene mitigaciones Con el 2 Tiene Daño porcentual extra Para todo lo que le pegue Estres básicos O sea Es una barbaridad La ulti Que es la hostia También No sé Es muy buen pick Simplemente estaba fuera Y con este buffo Quizá empezamos a ver Otra vez Amaterasu Hasta en la sopa Porque dirá Hostia Es que 2 segundos de cooldown En la hostia Y si lo es Realmente Es muy bueno Pero tampoco es que antes Estuviera tan mal Por esos 2 segundos de mierda Porque si ahora te compras Una Amaterasu con el gladiator Yo creo que la gente No se acuerda de gladiator Pero una Amaterasu con el gladiator Yo creo que puede tener Un sustain tremendo Una con el cooldown Está muy bien Tiene protecciones Tiene una buena pelea Tiene un buen push O sea La gente simplemente Se ha olvidado de ella Sin más Artio Recibe un mini nerf Me parece muy escaso El nerf de Artio Sigue estando rotísima Es un pick Que tiene 25.000 millones de skills Y te parte el puto objeto Así que me parece muy bien Que lo nerfeen Pero este nerf Me parece un poco escaso La vida base De 100 a 95 La base por level ¿Vale? Estaba subiendo 2.000 En los 20 level Digamos O 19 level Si lo considerabas A 95 Pues va a recibir 95 menos O 100 menos Depende si suben Los 20 level O 19 level ¿No? Pues hasta aquí señores El cambio de Artio Bastante escaso Bastante escaso Wanyu Buffan al Wanyu Deciden darle Mana por level Incrementado De 32 a 35 3 más por level Acabará teniendo 60 más No es un cambio Muy notable ¿Vale? O sea No es algo que diga Dios este No Pero bueno La verdad es que está bien Y el Conviction Que es la cura De Crist El mana cost De 60 a 80 Se sentan todos los rangos Así que la cura Se sentan todos los rangos Con el cambio a Materasus Y el cambio a Wanyu Veremos si no vuelven a meta De los healers Que si Wanyu Que si Amaterasus Que si mierdas Que se curan un porrón Y dejamos un poco El meta de los Solo laners De básicos Como son Osiris Velona Erland No sé Ya veremos Los otros picks Siguen siendo muy potentes Pero estos mini cambios Ayudan a que estos picks Se consoliden un poco más En la solo lane Y Zanami Después del super buff Que le metieron Pues tenían que meterle un nerf Porque vieron que se pasaron Un poquito Y la verdad es que El fade away Ahora el 3 Lo que le han hecho Es bajar un segundo En cada rango La duración del invi Porque dura mucho tiempo Desde muy bajo rango Así que me parece bien Y el portal Le han metido un nerfazo Que flipas a la ulti ¿Vale? Como han hecho que explote Mucho más rápido ¿Vale? Explota mucho más rápido La ulti Pues ahora Le reducen el daño 30 en cada rango Además del escalado Un 30% De 130% A 100% Y el silencio Y la duración Le bajan 0,1 en cada rango Menos en el primero Así que tiene un 0,4 Menos a rango máximo De 2,5 a 2,1 A ver Y Zanami está bien Es potente y tal Pero tampoco considero Que fuera el pick Por excelencia Que destruyera Tantísimo Así que es cierto Que tenía un nerling muy bueno El dar portal ahora es más fácil de dar Pero sigue siendo una skill Que ocupa muy poco Pero bueno Ahora es mucho más fácil de dar Eso hay que decirlo Antes tardaba muchísimo en explotar Y por eso quizá han dicho Oye, nos hemos pasado con el daño Porque es muy fácil de dar Ahora lo bajamos un poquito Y que escale bien Que haga buen daño Pero no nos pasemos Cambio Zanami Kumbakarna Recibe un buff Después de mucho tiempo El Kumbakarna Está en desuso No lo usa nadie Ya sabéis que yo lo usaba En mi época En la solo lane y tal Pero no lo usa ni el Tato Y ahora la ulti Ya sabéis que la cambiaron De 90 hasta 70 Según iba subiendo los rangos Pues ahora la han vuelto A poner a 75 En todos los rangos ¿Vale? Así que bueno Está bien Es un buff ¿Vale? Es importante Pues saber Si se usará o no Y ya lo veremos Pero 75 en todos los rangos Es lo mismo que han hecho Con la ulti de Kuzemo Por ejemplo Y Kuzemo se ha visto Un poco más viable Por ese cambio Así que está bien Por otra parte Poseidón Un buff a Poseidón Diréis No queremos Poseidón O si queremos Poseidón Bueno No es un cambio Muy importante Pero es un buff ¿Vale? En el 2 Le han subido 5% La human speed En cada rango Ya sabéis que Poseidón Hace un tiempo Era una bala Directamente Porque se movía Creo que de 20 a 40% Tuvieron que reducir El tridente Una barbaridad Y la pasiva también Porque se le iba De las manos Y ahora lo que han hecho Es subirle un poquito Un 5% En cada rango La human speed Del tridente Pero bueno Tampoco se va a cambiar mucho Y por otra parte El release de Kraken El Kraken Un buff al Kraken Pero dices Bueno No es gran cosa Es un cambio Simplemente para hacer La área exterior Quita 5 más Y la interior 5 menos Por lo cual El total Acaba haciendo Bueno espera Realmente en cuanto a daño Si ¿No? Pero el escalado Lo han hecho De 30% escalado A 45 Y de 60% A 45 ¿Vale? Entonces Lo que hacen es El daño total Es el mismo ¿Vale? El daño total de Kraken Es el mismo Porque el escalado Exactamente se compensa Y el daño de uno Por otro se compensa Pero ahora será más o menos Bueno no será más o menos Será idéntico El daño De fuera Que el de dentro Básicamente Si fuera te quita 300 Dentro te quitará 600 Es el doble Exactamente Lo han hecho Para que sea equilibrado Y que quite más Si te da solo el rango de fuera Porque Kraken Parece ser que es súper difícil de dar Cosa que Podemos Entrar en detalles Y dudar bastante de ello Pero bueno Si les parece difícil Es difícil Y al menos con el borde Pues quitará Quitará lo mismo ¿No? Total Damaging Crea Set Hasta más Dicen Aquí pone que está Hasta 630 Y aquí estaba en En 610 Antes Realmente si que han incrementado Si que han incrementado Un poquito el daño Para igualarlo en todos los rangos Y acaba quitando Más o menos lo mismo Pero en total parece que Ha quitado un poquito más 20 más Al final si que lo han subido un poquito Pero básicamente el cambio Es que la área de fuera Quite más Porque quita muy poco Al parecer Y bueno con eso pues será más Más potente ¿No? No está mal El escalado Bueno pues ya sabéis 45 en cada En cada uno O sea que si es en el centro Se irá reventando Pero si es en el exterior No quitará mucho Es lo que le toca Kraken hay que darlo Es lo que tiene Rayin Nerf a Rayin Evidentemente ahora se ha puesto Muy en el meta Porque todo el mundo Quería usar a Rayin Pero es un nerf muy Muy escaso ¿Vale? Han reducido el radio De los proyectiles De 6 unidades A 4,5 unidades Estaba Opel 1 ¿Vale? Era imposible fallar Esa mierda tío Tenía un rango brutal Una anchura bestial Y ya está Han mejorado el target De los efectos visual Cuando estás lanzándolos Y el Rayu Ahora ¿Vale? Han cambiado Unas cosillas Porque ya sabéis Que el Rayu Estaba un poco bugged ¿Vale? Y cuando tú tirabas el Rayu Tardaba a veces un poco El lobo O lo que sea Que te sigue de Rayu ¿Vale? En ponerse en tu cabeza Y en notar que estás marcado O no ¿Vale? Ahora En un momento Cuando te dan Ya tendrás un target visual Debajo de tus pies Que verá que tienes Como el Rayu marcado ¿Vale? Así será más fácil De ver cuando estás marcado Y cuando no estás marcado Para que sea un poco más fácil Evitar el golpe del Rayu Si ves que te ha marcado Intenta atasear defensivo Para que no te enganche Y te reviente Sin embargo El mini nerf simplemente es del 1 Considero que es un nerf Un poco escaso Ahora mismo Rayu está demasiado top Tiene muy buen push Tiene muy buena teamfight Muy buena pelea en general Es muy difícil de contestar Y con un early bestial Que bueno Se le ha ido de las manos Pero bueno Un mini cambio Ya a ver si en el 4-21 Lo hacen un cambio más tocho Eso ya lo veremos Pero bueno De momento está demasiado Ope Rayu Por otra parte Zeus Por último también Zeus A Aegis A Saul El 2 ¿Vale? El 2 Ahora Bueno Sabéis como funciona el 2 Tiras el escudo En el suelo Y cuando pegas básicos Suelta un área Que deja un stack ¿Vale? A todo lo que tiene al lado Pues ahora El 1 De Zeus La primera vez que le dé No sé Da igual que sea directo de rebote Si no me equivoco Solo la primera vez Solo una vez Hace el área Que aplica una carga Por lo cual Podrás hacer el 2-1 Y directamente aplicarle la carga Con el 1 Más el rebote Y si le vuelve a rebotar Pues ya tendrá las 3 cargas Es decir Será más fácil con Zeus Aplicar las cargas Por lo cual podrás hacer Mucho más Burdamage Y además han incrementado Un 10% el escalado del 1 De 40 a 50% Estos cambios son para hacer A Zeus un poquito más viable Realmente no sé Hasta qué punto Quieren hacerlo viable Zeus Recordamos que Zeus Pasa por unas temporadas Así un poco raras ¿No? En plan De repente es una mierda De repente le hacen dos cambios Está OP De repente es una mierda De repente está OP Porque es que tiene un daño bestial Zeus Te cae una tormenta encima En un stun Y estás jodidamente muerto Porque no solo te mete Cada rayaco 500 Sino que cuando explota los rayos Te quita un riñón Y parte del otro Así que Hasta aquí señores Las past notes Esto es todo No me parece bien el cambio Zeus Creo que realmente No creo que quieran Meter a Zeus en el meta Es un asco Cuando está dentro del meta La verdad Pero es un pick sin movilidad Pero cuando le bufaron La movilidad Ya lo mejoraron un poquito Pero bueno Poco más chicos Hasta aquí las past notes Unas past notes Bueno Bastante breves Ha habido unos cambios Decentes Pero Sobre todo Estamos expectantes Al 421 En el cual meterán Un nuevo dios Una nueva aventura de PvE Y Veremos que más Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Past notes Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!